Ya han pasado muchos años, no sé, quizás ella ha cambiado, tal vez ella no esté enojada, ella me hace sentir más tranquila. Qué hermoso. Quiero probarme este. Quiero este, sí. No lo acepta. Vamos, inténtalo. Una vez más. Lo hice tres veces, no funciona. Estamos hablando de la señora Serrín. La máquina lo rechaza. Ve y hazlo de nuevo. Hermosa. El que porta las joyas refleja su valor. Le queda muy bien. Créame, nadie los luce como usted. Y las piedras van con el tono de su tez. Brilla de glamour. Ah, señor Kaid. Con su dulce encanto podría venderme toda la tienda. No diga eso. Usted sabe, nunca queremos convencerla. Usted es una persona que sabe muy bien lo que quiere comprar. Sí, quizás sepa una o dos cosas. Aunque se ve seductora. Así es. Siento que me habla. Si desea, podemos cambiarlo por el collar de antes. No, no, no quiero. No. Si no le importa, permítame. Si no le importa. Es hermosa. Sí, lo es. Asombrosa. Aquí se la dejo. Antes de ponérmela, no podía dejar de mirarla en su caja. Son como niños. Debes cuidarlos. Me da miedo rasgarlo. ¿Sabe? Esa es la razón por la que vengo aquí. No puedo usarla. Muy bien. Puede ver otras piezas. No, ya terminé por hoy. Hoy Serrin no quiere comprar. No puede venderme nada. Bien. Como usted desee, señora Serrin. Disculpe. Contestaré. Adelante. La dejaré sola. Oh, la ingrata Serap. ¿Qué te hace recordar que tienes madre? Ah, mamá. Por favor, escúchame. Solo un momento. No tengo tiempo ahora. Hola, madre. Hola. Me dijo que... No tenía tiempo. Esto es lo que quise decirte con decisiones difíciles, querida Serap. Señora, no sé cómo decirle esto. ¿Hay algún problema, señor Cahit? Sí, resulta que... Dígame. El collar es una imitación. ¿Qué? ¿Imitación? Escuche bien, señor Cahit. Eso es imposible. Mis muchachos lo han revisado, pero podemos revisarlo una vez más. ¿Está bien? ¿Está bien, señora Serrin? No, no me siento bien. Agua, agua. Dame agua, vamos. Pensé que moriría. ¿Está bien? El agua no sabe bien. No puedo creerlo. ¿Quiere ir al hospital? No, no, estoy bien. Fue... Mi esposo me la regaló. Eso es verdad. He sido... una mujer ingenua... y muy estúpida. Creo que su esposo tampoco lo sabía. ¿Qué? Por supuesto. Nunca compra joyas de imitación. No sé. Fue engañado, probablemente. Dios, esto ha sido una vergüenza. No... No diga eso, señora Serrin. Ha sido nuestro cliente más valioso durante años. Bien. Suficiente vergüenza por hoy. Me la llevaré. Lamento todo esto. No, yo me disculpo. Que tenga un buen día. Buen día. Adelante. Ah, señora Serrin. Olvidó su otro collar. Oh, qué tonta. Gracias. Buen día. Por supuesto que lo sé. Sé que solo son... imitaciones. No, 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 no ¡Gracias!